¡Buenas! ¿Cómo estáis chicos? ¿Qué tal todo? Hoy vamos a traer un clásico del cine, de cine zombie, pero antes de traer este clásico te invito a que te suscribas, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y activa la campanita. Estamos cerca de los 3.000 suscriptores de YouTube y queremos que esto crezca para adelante. Tenemos que llegar, como sea, tenemos que llegar. Bueno hoy vamos a hablar de una película, una película de culto, titulada Mondo Zombie, The Next Door, The Death Next Door, The Death Next Door, es de la puerta de al lado. Vamos a hablar de del mundo zombie. Una película de zombies, como dice el nombre, del 89, dirigida por J.R. Book Walter. En realidad es una película que se empezó a rodar en el 85 y terminaban de rodarla en el 89. Estuvieron cuatro años para rodarla y yo tengo que decir que es la película que a mí me hubiese gustado rodar con mis amigos cuando era 20 añero, que es un poco loco. La gente que la hizo, la hizo en ese momento, es una película que fue rodada en Super 8, Super 8 que es el sistema este doméstico que había en los 70 y los 80 de tomavistas, de estos tomavistas que disparadas con un gatillo, que se hacían así pues las comuniones y las vacaciones y todo esto, pues lo hicieron con muy poquito dinero, con en Super 8 toda, pero liando ahí a todo el mundo, porque ahí hay unas escenas tío, ahí en el pueblo, esta gente que era de Ohio, mogollón de extras tío, mogollón de gente. Sí, 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 y ahí no había pasta para contratar extras. No, 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 ahí estaba todo el mundo. Ahí llegaría, no, pues llegarían ahí supongo el director con el alcalde, oye vamos a hacer una película y tráeme 100 o 200 personas y extras, porque hay muchos extras, ¿verdad? Muchísimos cientos de personas ahí haciendo de zombie tío. Pero creo, creo que esta peli, te voy a decir una cosa, creo que esta peli, también Sam Raimi estuvo detrás poniendo pasta o algo. Bruce Campbell, Bruce Campbell estuvo metido en el productora. Todo el tema de sonorizarla, de los efectos y tal. De echarle un cable a estos chavales. Claro, 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 claro. Que de hecho es una película muy... Dime, dime amigo. No, que es una peli que llegó tarde aquí, ¿eh? Aquí llegó a finales de los 90. Claro, porque yo antes de explicar un poco la sinopsis, yo fui al videoclub a verla y mi padre dice, hostia, acá llega una peli nueva de zombie, me ha dicho la del videoclub y vi la peli esa con la portada esa mítica, ¿no? Sí. Del zombie con esto y claro, y yo cuando ya fui creciendo, dije, a ver, no puede ser esto porque yo la vi con mi padre de estreno, como puede poner aquí en el 89. Entonces siempre estaba yo con la duda, pero luego ya vas leyendo y te das cuenta de las cosas. Claro. Porque la productora era Gorgon, ¿no? Gordon. Sí, bueno. La que editó la película. Eso era una subdivisión de manga films, Gorgon Video, que editaba todas estas cosas así, gores y tal. El tema está que la película, la calidad de imagen, o sea, la película en sí técnicamente es tan pobre, se ve tan, tan, tan malamente, porque está hecha con muy poco dinero, que ya cuando alquilabas la película y te ponías a verla, antes de la peli salía un título que te decía, esta película, la calidad de imagen, no es que la cinta esté rota, no es que se te haya roto la tele ni el vídeo, es que está hecha con muy pocos medios, tal, y ya te lo avisaban al principio y era como, guau, qué cojones, tío. Y luego es verdad que la película, hombre, pues es muy pobre, no es una buena película, tiene muchos defectos, pero está hecha con mucho cariño y con mucho ingenio y imaginación, porque tiene un montón de efectos especiales, un mogollón de sangre, un mogollón de maquillaje, de muñecos, tal, y eso es una cosa que a los amantes del cine nos mola y como he dicho antes, es como que envidia me a esta gente, me hubiese encantado hacer algo así cuando era joven, ¿no? Sí, no, no, y aparte, pero te digo que como la rodaron y la época donde la rodaron, el tufillo ese que tiene también mola. Sí, claro, esa película la intentamos hacer ahora tú y yo y quedaría mucho más cutre que lo que quedó hace 35 años, cuidado, ¿eh? O sea, porque lo que dice él, o sea, es que al final sí es una peli amateur, pero es una peli que a día de hoy es de culto, ¿eh? Dentro del género de zombie. Sí, la ves y con todos sus defectos, dices, es una obra de arte a su manera, ¿no? Mira, es una peli que revisamos, por lo menos Axel y yo, una vez al año. Mínimo. O sea, que una película te haga verla una vez al año ya dice mucho de esta película, ¿no? Ya sea cariño, ya sea que la peli es muy entretenida, que va directo al grano, que la historia de los Swatch estos con estos McDoctors y tal y esta secta te engancha, porque al final es bastante original la idea de la película. Sí, a ver, bebe mucho del Día de los Muertos. Para mí es una película, ante todo, que tiene muchísimo mérito. O sea, tú si ves la película sin más, sin entender cómo está hecha, ni entender la historia detrás de la película, dices, vaya puta mierda. Pero si sabes un poco y cómo se hizo, en qué condiciones y tal, dices, joder, qué logro, qué logro. A mí me parece una hazaña, de verdad, ¿eh? Cuatro años para hacer una película. Cuatro años, tú sabes lo que es eso. Rodando con cámaras caseras, de muy malas condiciones, con muchos problemas de imagen. Claro, tú ruedas en Super 8 y luego eso hasta que no lo revelas, no ves lo que has grabado, no es como el vídeo, ¿sabes? Entonces te das cuenta que hay un montón de cosas les pasaron que estaban sobreexpuestas, quemadas, otras oscuras. Hay que rodar otra vez, hay que tal, hay que cual, para adelante, para atrás. Hay mucho cambio, como tú dices, de luz, pero se nota un montón, hay muchas escenas. Parece que empezamos a las dos, pero terminamos a las seis, ya se está oscureciendo y ya te cambia el plano total, ¿sabes? De luz, o sea, es muy loco todo. Luego, los actores son amateurs. Son todo amigos, todos ellos son amigos del pueblo. Sí, pero no lo hacen tan mal, tío. Yo no sé si es por el cariño que tengo la película, pero, joder, el que hace de McDoctor me parece que está súper bien. El prota, el Peter Ferry se llama, el actor que hace de prota, también me gusta. El chico, el guaperas, el jovencito que al final viajan por él, ahora lo veremos, ¿no? Por el tema de la infección. No me parece que estén tan mal, ¿sabes? Eso de actuaciones que te dan vergüenza ajena, que dices, qué malos son actuando, no, no están bien los tíos, ¿sabes? El director, de hecho, tiene un papelito, el director, Bull Walker, en la película. O sea, al final, y luego la peli me mola por lo que dice él, que tiene mucho ingenio, tío. Hay unas imágenes, tío, y unos making of del tío ahí haciendo unos planos ahí, el tío montándose unas movidas con pales de madera, mezclando ahí en el coche, ¿sabes? Que dices, madre de Dios, tío, lo que ha hecho este tío, qué ingenio, ¿no? Porque recordemos que Bull Walker, si lo veis por redes sociales, puede ser que a día de hoy tenga 60 años. O sea, que esta peli la hizo con 20 y pico, o sea, que es que es increíble. Sí, pero el tío no solamente hizo esta peli, ¿eh? Ah, bueno. Tiene un montón de películas hechas. Podríamos hacer... Robot Ninja, Ozone, Roga Mortal, que salieron todas en aquella época. Y luego, a posteriori, el tío se ha convertido en una especie de figura muy importante dentro del underground del terror, así, del terror barato. Y el tío tiene su productora y un montón de películas y tal. Yo lo tengo en Facebook, tío. Es majo. Esta gente es gente maja. Sí, bueno, yo le escribí por Facebook. Le dije, oye, JR, ¿te puedo mandar más cosillas de Mundo Zombie? Y el tío me dijo, sí, sí. Y me mandó el paquete a mi casa y me mandó póster de sus pelis estas de Pitón contra Anaconda y mierda de estas que hace últimamente. Y me las mandó, ¿sabes, tío? Y la película, ya te digo, para mí es súper especial. También te digo que cuando estamos hablando de una peli de culto, aquí están preguntando qué es una peli de culto. Una peli de culto, para mí es una película, por ejemplo, como fue Troll 2 en su día, que tú puedes pensar que es muy mala como Mundo Zombie, pero que a día de hoy te hagan un pase privado en Donosti, llenen un cine para ver Mundo Zombie y consiguen llenar una sala, eso es lo que convierte en una película de culto. Lo que pasa con Troll 2 o con Mundo Zombie, porque Mundo Zombie hacen pases una vez al año, que van los protagonistas allí reventadísimos, que no son ni famosos, son personas que estaban ahí en el momento adecuado. Tú puedes salir y ser el protagonista, vale, pero han seguido su vida y en un momento, una vez al año, son estrellas, porque hay una gente allí que quiere ver Mundo Zombie con esta gente. Entonces, para mí eso es culto. Para mí eso es culto, porque cuántas películas hay en esa época que se gastaron 20 veces más de presupuesto y han quedado en el olvido. Se han olvidado. Sí, sí, por supuesto. Aparte que los actores de la película, ya no es que sean actores, es que una de las chicas que es actriz también hacía maquillaje, el otro hace no sé qué, el otro es técnico de no sé cuál. Entonces, es como que como no hay dinero y no hay medios, todo el mundo tiene que hacer de todo. Y eso a mí, personalmente, me hace sentirme muy identificado con esa manera de hacer las cosas. Por eso me da tanto cariño y por eso estas películas se convierten de culto, porque son películas que con los años se convierten casi en películas míticas o en leyendas. Es como, hostia, esto lo hicieron en los 80, tardaron cuatro años sin dinero, no sé qué. Y eso como que va avivando cada vez más esa especie de leyenda, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va la peli, así en pinceladas, porque hoy vamos a hacer aquí... Bueno, vosotros que veréis este vídeo en YouTube, no lo sabéis, pero ahora estamos en directo en Twitch y veremos la película después. Exacto. Está bien que este extracto se quede aquí en YouTube. Por si alguna vez queréis ver pelis de estas, veníos para Twitch, que estamos los lunes, martes y jueves, y podréis ver estas obras de la serie B de la caspa con nosotros. Y la comentaba aquí y nos reímos. Exacto. Es una película muy divertida lo que has dicho tú, ¿eh? Muy de ver con amigos y de reírte. Y muy corta, o sea, pasa... Porque es cortita la película y pasa volando. Por el cuarto. Sí. Y la película, bueno, al final un grupo de Swatch que crean como un virus, lo típico, se lían zapatostes, todo el mundo se transforma en zombies y necesitan encontrar una cura. Y hay un grupo de Swatch que los mandan a la otra punta de Estados Unidos a buscar la cura, justo también porque uno del equipo se infecta. Y ahí hay como una secta donde alaban a los zombies y los tienen como encerrados, ¿no? Básicamente es eso, la sinopsis. No quiero destripar nada. Sí que quiero recalcar una cosa para que se quede aquí guardado que me hace mucha gracia cuando a día de hoy los más frikis como tú y yo nos gustan los guiños y los homenajes en esta película. Bullwalker homenajea a muchas películas y homenajea hasta a los directores, ¿no? Porque al final el malo se llama Carpenter, el compañero se llama Romero, el otro se llama Raimi. O sea, cuando llegan a las bases, a la base de militar donde están ellos, están viendo Posesión Infernal, ¿no te acuerdas? Que le dice, oye, aquí te pueden enseñar a matar zombies, ¿no? No sé qué, siempre juegan con eso y es súper divertido, ¿sabes? Porque por otro lado hay guiños. Sí, hay muchos guiños y de hecho hay algún cameo también, sale Scott Spiegel, que fue el coguionista de Sam Raimi de Terroríficamente Muertos y de otras películas más. Sale al principio ahí en el... Uno que es parte del escuadrón de los zombies, que así les llaman y no sé, pues yo es que tengo muchas ganas de verla, tío. No sé si quieres matizar alguna cosa más. No, simplemente eso. Decirle yo a la gente que vea esto en YouTube, para mí, o sea, no te voy a decir que está en mi top, pero sí que es una peli que una vez... Te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa, no está en mi top 3 ni en mi top 5, pero si hago un top 15 o un top 20, está. No, no, y en el top 10, ¿eh? Sí, cuidado, en el top 10. Se lo merece, tío. Sí, se lo merece. O sea, no la puedes comparar con un Resident Evil, una peli de zombies de estas megaproducción, pero, joder, a mí esta clase de proyectos es que me ganan, tío. Será cutre, estará mal hecha, se notarán los fallos, pero para mí ese encanto es irrepetible, tío. Bueno, y te digo una cosa, y te digo una cosa sin hacer spoiler, que lo veremos ahora. El final me parece una locura. ¿El final? Los últimos 10 segundos. Ah, sí, sí. O sea, es de locos eso que dices. Sí, está guay. O sea, vale, esa locura, dices, guay. Yo te digo una cosa, a mí me parece lo que tú dices. Aparte que te trae mucha nostalgia a esta película, sobre todo como está rodada, como dice el grupo de amigos que intentan hacer una peli de zombies y que al final tienen suerte porque ha calado en la cultura del cine zombie, en los festivales, y la gente tiene mucho cariño. De hecho, hace poco se ha restaurado una edición en 4K y que tiene Axel, que es increíble. O sea, tú dime ya una película que en su día vale más la restauración que han hecho que lo que costó la película. O sea, fijaos el nivel ya de culto, si no de boca a boca, de lo que representa Mondo Zombie en la cultura del cine de terror. O sea, de verdad que yo creo que todo el mundo que le guste el cine de terror tiene que haber visto alguna vez Mondo Zombie. O sea, es obligatorio. Total, total. Aparte de esa edición que tú dices en Blu-ray, yo la tengo comprada y en los extras sale el director contando cosas de cómo hicieron la peli y de cómo la tuvieron que montar, de cómo tuvieron que pasar todo la película de Super 8 a vídeo, montarlo en vídeo, luego la tuvieron que remontar porque el sonido no iba. O sea, muchas vicisitudes para sacar el proyecto, pero tío, gente que lo da todo y para mí, chapó. O sea, para mí eso tiene muchísima validez. Así que, chicos, chicas, hasta aquí la review de Death Next Door, más conocida aquí como Mondo Zombie y ahora, bueno, pues con todos los que estamos aquí la vamos a disfrutar en una noche de palomitas y de fantasía, ¿no, amigo? Sí, sí, sí. Ya sabéis, si queréis veniros para acá a ver películas en Twitch, Fijama Night, lunes, martes y jueves y veréis películas de estos conmigo con Axel y con un montón de gente en el chat, de que la gente está ya de impaciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!